A tres días de viajar a Ibagué para los Juegos Nacionales, los esgrimistas de la Selección Antioquia bajaron las cargas de trabajo y se enfocan en pequeños detalles de la técnica como la precisión con el arma a la hora del asalto y el toque. Básicamente el deporte es la combinación de todo el cuerpo, o sea que el tren superior y inferior se necesita para poder ser un buen esgrimista. La soltura de la muñeca es otro factor clave en la esgrima, por esa razón los ejercicios específicos para mejorar la habilidad en la mano son fundamentales para los antioqueños. La esgrima prácticamente es la mano, la mano y los dedos, y tenemos que tener muy fuerte la muñeca, muy fuerte los dedos de la mano, es increíble pero en esgrima se ven las lesiones en los dedos de las manos, entonces todos estos ejercicios nos ayudan mucho para estar bien preparados para Juegos. Diez esgrimistas antioqueños acompañados por el entrenador Emanuel Hoyos viajarán pasado mañana a Ibagué para disputar el título de este deporte ante 140 participantes de todo el país.